A ver, la disolución de ETA es una cuestión que aquí todo el mundo sabe ya que va a llegar, acabamos de hablar de eso, todo el mundo lo sabe ya. ETA ha cesado definitivamente su actividad. Se ha dejado verificar, no solamente eso, o sea, es que ha promovido esa verificación. Ha dicho que está dispuesta a sentarse a dialogar con los dos gobiernos, con la ayuda externa, etc., para ordenar todo ese tema en el que se incluye el apartado de la disolución, es que la disolución es, digamos, el punto final de ese apartado, diríamos. Sabemos que están abocados a eso y además nos consta que por una de las partes, por parte de ETA, hay una disposición para ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos intentando distraer al personal, estamos intentando alargar el chicle de esquemas antiguos y de esquemas que ya huelen a rancio, o sea, un poco de seriedad. Gracias. 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 Gracias.